Pero un día, la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación, o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. HP Lovecraft ¿No te ha pasado que te despiertas un martes cualquiera y todo parece normal? ¿El sol brilla? ¿Los pájaros cantan? ¿Los autos tocan sus cornetas en la calle? ¿Pero te das cuenta de que se te olvidó poner la alarma y ahora vas tarde al trabajo o a la escuela? Eso, y que despertaste junto a una amalgama pálida de tentáculos y dientes, que chorrea una baba negra en tu cama y te mira con sus 37 ojos. No te preocupes aventurero, Ares de 20 está contigo. ¿La gente creerá que te inventaste un amigo imaginario solo para llamar la atención? ¿O que directamente te volviste loco y tu cerebro está atrofiado por ver tanto si se caes? Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que solo es una aberración éldrica de otro plano que ha venido como heraldo de la destrucción y te seleccionó como su futuro anfitrión. El final de los tiempos se acerca, Jebe. Abandona a tus dioses y sorrétete a la inmensidad del vacío. Nada tan grave como Berisekais, por ejemplo. Conjuros Siónicos. ¿Tu voz se hace más grave de pronto? ¿Crees en tentáculos donde no debería? ¿Y sientes emociones fuertes con frecuencia, como un miedo desgarrador y una paranoia agobiante? No te preocupes, es normal. Todo es por efecto de tu nuevo amiguito, que manifiesta sus poderes profanos afectando de manera inexorable la realidad. El arca necesita construirse con sangre y huesos. El abismo ha de ser llenado con la carne de los orderos sacrificados. No tienes que asustarte. Todo es parte del proceso. Más bien aprende a controlar esos nuevos fenómenos paranormales que ocurren a tu alrededor, para que no muera más gente. Comunicación telepática. Si alguna vez te preocupaste por no saber cómo romper el hielo con la gente, es tu día de suerte. Porque ya no habrá ninguna barrera que te impida hablar con esa persona que tanto te gusta. Solo tienes que profanar su mente con tu nueva telepatía invadementes. Es necesario cosechar los pensamientos de las criaturas inferiores. Sus conexiones sinápticas alimentarán el enlace. ¿Ves? Ahora puedes hablarle a la gente durante horas y nunca pensarán que eres aburrido. Nadie puede pensar mal de ti si su mente fue devorada por las fuerzas cósmicas. ¿Te agobian tus problemas económicos? ¿El no saber si vas a llegar a fin de mes o si vas a poder pagar el alquiler atrasado te causa demasiado estrés? El gran Cthulhu tiene la solución para ti, pues nada puede desgastar más tu mente que él. ¿Aprende del rey del Rillier? ¿Cómo manejar la economía de tus puntos de hechicería de la manera más eficiente? El momento se acerca. Debemos crear un enlace sináptico para potenciar la señal. ¿Esto no soluciona tus problemas financieros, dices? Tranquilo, esos problemas serán bastante insignificantes muy pronto. Defensas psíquicas ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿La monstruosidad de tentáculos está pegada a tu espalda y ya no te la puedes quitar? ¡Oh! Eso es porque quiere un abrazo. Nútrete del amor de la entidad alienígena y gana resistencia a cualquier ataque mental que te hagan. Las defensas del recipiente han sido mejoradas, iniciando el proceso de fusión. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Ya no le tienes miedo a nada! ¿A que ya no sientes nada en lo absoluto? Bueno, mira el lado positivo. Si no sientes frío, ¿qué importa no poder pagar el alquiler? Revelación de la carne. Ok, veo que te fusionaste con tu amiguito. Sí, bueno, esta parte no es muy agradable de ver. Admito que tus alas y tus agallas tienen su encanto. Eres el pudín blanco baboso más atractivo que conozco. Sí. Ha llegado el momento de la incursión. El canal está abierto para que él entre en el reino de los mortales. Eh, amiguito, ¿todo bien? Te ves algo pálido. Eh, ¿por qué se hizo de noche de pronto? Implosión deformante. Hmm, bueno, no sé a dónde se habrá ido Jimmy. Aquí solo hay un montón de escombros y partes de gente regadas por ahí. Hmm, supongo que ahora es una persona funcional y feliz. Sabía que con un poco de determinación y mente positiva, lograría tomar las riendas de su vi... Ahora que sabes cómo funciona el hechicero de la mente aberrante, vamos a la parte jugosa. Dale click al enlace... Del video en el que analizamos a fondo este nuevo arquetipo del hechicero y prepárate para... Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!